En el marco de la celebración del onomástico de pasto, la Policía Metropolitana realiza el plan de seguridad para garantizar el buen comportamiento de la comunidad. Medidas contundentes se tomarán para evitar conflictos entre quienes harán parte de la programación dispuesta para este evento. Las autoridades recomiendan continuar con el buen comportamiento que se ha dado en eventos anteriores.